Los casos de personas desaparecidas representan una seria preocupación para las autoridades. Es por ello que hoy se realizó la firma de un importante convenio que ayudará en gran manera a localizarlas. Aquí los detalles. Honestamente, el tema de los desaparecidos es un tema bastante extenso, porque si nos damos cuenta ahorita, generalmente la gente todavía sigue buscando lo que son familiares, amigos. Consciente de la angustia que viven los familiares de los desaparecidos y la percepción de la población en este tema, el fiscal general de la República, Raúl Melara, firmó un importante convenio con una empresa de publicidad. La empresa proporcionará de manera gratuita su red de vallas digitales que posee en el país al servicio de los esfuerzos que hace la unidad especializada para casos de personas desaparecidas. Este convenio tiene como objetivo llevar los servicios de búsqueda, prevención y denuncia de personas desaparecidas a un universo de más de tres millones de salvadoreños. Creemos que tener esos espacios que tradicionalmente son comerciales al uso de este proyecto va a ser algo importante para el país. El fiscal general destacó que será una importante herramienta, redoblando los esfuerzos que la institución hace para dar respuesta a las familias golpeadas por este flagelo. A este compromiso y esfuerzo se han unido organismos cooperantes como la 1DC y el gobierno de Canadá. Y ahora la empresa privada saliendo espacios que harán llegar nuestro mensaje y nuestro servicio a las familias afectadas. El mensaje para los familiares de personas desaparecidas es claro. No vamos a escatimar esfuerzos para encontrarlos, no vamos a parar de buscar. Subrayó que se reporta una reducción de las denuncias de personas desaparecidas. En el 2018, del 1 al 23 de agosto, se reportaban 200 desaparecidos y este año, en este mismo periodo, se contabilizan 154. Y en lo que va del 2019, se reportan 2.066 denuncias, representando una disminución de 9 a 7 casos diarios en comparación al año pasado, generando una mejor apreciación de los salvadoreños en materia de seguridad. Yo creería que ha mejorado un poco. Tal vez un 10% menos de delincuencia. Hoy se ve bastante seguridad, ¿verdad? Por donde quiera que uno anda, anda más tranquilo. Y además de eso, por donde quiera se vea los del CAN, policía. El fiscal general aclaró que no todos los casos de personas desaparecidas tienen vinculación a hechos delictivos, ya que pueden estar relacionados a problemas familiares, personas que emigran sin informar a sus parientes, entre otros. Con imágenes de Santiago Hernández, Jessica Cermeño, Noticias Cuatro Visión.